La Salsa de la Salsa La Salsa de la Salsa Nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme Con ardiente frenesí Azuguita mami, azuguita mami Azuguita mami, azuguita mami Azuguita en tu cintura Tú tienes mami al andar Que me causa sabrosura Y me suele trastornar Azuguita mami, azuguita patrín Azuguita mami, azuguita patrín Pero dame un poquitico Y no me hagas sufrir Azuguita mami, azuguita patrín Azuguita en tu cintura Azuguita patrín Azuguita mami, azuguita patrín Después de Puerto Rico Lo traigo para ti Azuguita mami, azuguita patrín Azuguita en tu cintura Azuguita patrín Azuguita mami, azuguita patrín Amocito tú me das Mi cariñito patrín Azuguita mami, azuguita patrín Y toda la vida contigo Me siento feliz Azuguita mami, azuguita patrín Azuguita mamita, azuguita patrín Azuguita mami, azuguita patrín Tú sabes que de negro se muere De corazón por ti Azuguita mami, azuguita patrín ¡Epa! ¡Guapa! ¡Guapea! ¡Con ustedes! ¡Papo! ¡Luca! ¡Guapea! 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 ¡Gracias! 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 ¡A solo en el piano, Papá Luca!